Hola familia, soy Carlos, bienvenidos a Flixcape. Hoy les vamos a presentar la película titulada Rizoshi, Tierra de Rarámuris, que fue filmada en pueblos indígenas de Chihuahua, México. Yo soy Rosy y en esta película, que padre y busca al hijo que abandonó en su adolescencia. Una historia en donde la crueldad de los hacendados con los indios causa un enfrentamiento violento. Rizoshi fue producida por Efraín Ponce González y Gustavo Andrade, El Travieso, con las actuaciones de Armando Samarripa, Rusi García, Valente Prieto. Carlos, quiero mandar saludos para nuestros amigos Pedro Martínez, Abigail Ramírez y José Martínez Rodríguez de San Ángelo, Texas. Muchas gracias por sus comentarios. Si quieren ver más películas, bájenla up de Flixcape. Subimos decenas de películas cada semana, hay menos restricciones y menos comerciales. Suscríbanse a este canal, denle like, déjenos sus comentarios aquí o en la app. Te dejamos con Rizoshi, Tierra de Rarámuris. Somos Carlos y Rosy, con sus películas favoritas en un mismo lugar. Flixcape! ¡Suscríbete! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene! 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 ¡No! ¡No lo quiero! ¿Pero por qué? Es tu hijo. Sangra de tu sangre. No puedes hacer esto. No me importa. No lo quiero. Quédatelo. Te lo regalo. Haz lo que quieras con él. No, no te puedes ir. Estás débil. Te puede dar una hemorragia. Mi niña, mi hija. Entiende, por favor. No te puedes ir así. ¿Por qué esa cara tan triste, mi niño? Soñé que te ibas muy lejos y me dejaba solito. Sabes que yo nunca haría eso, ¿verdad? No quiero que te vayas. Nunca estarás solito, mi niño hermoso. Heeeh... 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 ¿Y qué te hace pensar eso, Mecha? Axit me soñó. Es el motivo de venir con ustedes. Axit necesita a quien lo cuide cuando yo me vaya. Para mí es una gran preocupación dejar desprotegido a mi niño. Mi niño, tengo algo importante que decirte. Lo que me dijiste hace un par de días atrás de que me iba a ir y te iba a dejar es verdad. No, 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 no. Escucha. Solo quiero que escuches. No, 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 no te vayas. Entiende, mi vida. Tengo que emprender el viaje. Tú fuiste elegido para darme el mensaje. Esto quiere decir que tienes comunicación directa con los maestros, por lo que solo nunca estarás. No quiero que te vayas. Escúchame bien. Me sentirás cada mañana en la brisna del invierno, en el aire de un día nublado, en el agua del manantial. Te hablaré y en la soledad de las noches te abrazaré. Mi espíritu siempre estará contigo a donde vayas. Y cuando me llames, ahí estaré. ¿Pero por qué te tienes que ir? Mi espíritu siempre estará contigo a donde vayas. Mi espíritu siempre estará contigo a donde vayas. Mi espíritu siempre estará contigo a donde vayas. ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcape, la nueva aplicación gratuita de películas en español Descarga la aplicación y encuentra tus películas favoritas en un mismo lugar Flixcape ¡Padrino! ¿Qué fue hasta el fin? Vienen los chavoches ¿Cuándo? No, no sé Tenemos que avisar al gobernador No, no sé ¿Qué comemos hoy? ¿Lo destienes? ¿Qué parís? ¿Pasa algo? ¿No? ¿Segura? ¿Pasa algo, verdad? Tuve un sueño. ¿Conmigo? No, no es respecto a ti, aunque tienes que ver con lo que soñé. Hay algo que llevo guardado en el fondo de mi corazón hace muchos años. Y ahora me está lastimando. No puedo soportar. La causa por la que no puedo tener hijos es porque ya tuve uno. O hace muchos años, tú eres el padre. Éramos muy niños. Ya demás es en el tiempo en el que tú andabas en otras cosas. No, no lo aborté. Lo regalé. Últimamente he estado soñando mucho con él. Quisiera saber cómo estás, dónde estás, cómo es. No tengo paz en mí. Kepali, ¿por qué tardaste tantos años para decírmelo? Fue algo muy duro para mí, que lo guardé en el fondo de mi corazón. Pero siempre sale a la luz y me lastima. Ya no puedo más con eso. ¿Y a quién se lo diste? A Mecha la partera. Pero ella murió hace años. Yo sé. Y no sé a quién se lo habrá dado. Tranquila. No creo que esté lejos. No creo que me haya perdonado. Y eso me atende. No sabría qué decirle. La verdad. Él lo va a comprender. Lo va a entender. Tengo miedo. No te preocupes. Estoy aquí para apoyarte. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrarte. Lo prometo. Lo prometo. ¿Y qué piensas hacer? Platicar con Ibaraca. A ver cómo lo tomo. ¿Crees que esté preparado? Por supuesto que lo está. Tiene todo. Conocimiento, actitud, espíritu. Solo que quizás su mente aún no lo esté. Lo noto un poco distraído. ¿Por qué tan callados están hoy? Atzin tuvo una visión hoy. ¿Qué viste, Atzin? Sabote. ¿Y ya lo sabe el gobernador? Aún no. ¿Estás seguro del significado que le diste a tu visión? Yo no le doy ningún significado, Madryn. Yo solo digo lo que veo. Y lo que veo viene con el sentimiento. Y eso sí me da miedo. Yo no le doy ningún sitio. Hoy se nos quinta. Hay ir a ti, yo. No me traje. Sagumen. Más recompensa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Y por qué yo, abuelo? Por tu adición familiar Y por tu capacidad de liderar igual ¿Usted lo veo entero? Estoy cansado, hijo En mi cuerpo pesan muchos años Y el poco tiempo que me queda Quiero dedicárselo a mi tierra A mi huerto Y en cambio tú Estás joven, fuerte La gente te respeta Tú eres el indicado Entonces No tengo otra alternativa, ¿verdad? Claro que la tienes El libre albedrío Que nos brida El gran honor a mí Podrías negarte Y estarías En todo tu derecho Pero Hay muchos grandes verdes en la historia Que rechazaron Esa grandeza Pero tuvieron Un alto costo que pagar ¿Más tú? ¿Qué costo me está hablando, abuelo? Sí Cuando el gran honor Y te llaman la grandeza No hay forma de evitarlo Aunque te dé la opción De negarte Solo que en un segundo llamado A veces trae consigo Una tragedia Lo cual No te quedaría más remedio Que afrontarlo Por lo que veo No tengo otra opción Abuelo ¿Realmente quién me está haciendo Ese supuesto llamado A la grandeza? ¿Dios? ¿O usted? Hijo La palabra de Dios Tiene Muchas La palabra de Dios Hola, chula ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Qué chula estás Le advierto que no estoy sola Si grito a nadie por mí No respondo por lo que le pasa Qué raro Porque es la única cabaña que vi Está como a un kilómetro Y curiosamente No había nadie en el camino Por favor Yo no haga daño Se lo suplico Se lo suplico Nadie te va a hacer daño Preciosa Qué lástima Qué lástima Yo solamente quería jugar contigo Un ratito No había algún ai Qué lástima Que lástima ¿Qué pasa, Huereca? ¿Te afectó la noticia de nuestro hijo? El abuelo hoy me comunicó su deseo de traspasar el cargo de gobernador. ¿Y eso? No sé. Dice que está muy cansado y quiere ser restituido. Pues eso se entiende, pero no veo la razón. ¿Por qué te afecta? ¿Quiere que yo sea el nuevo gobernador? ¿Y tú qué piensas? No sé si estoy listo para tener esa responsabilidad tan grande en mis hombros. Luis, es un honor, Huereca. Honor. Es una tradición. Es un derecho de lazos sanguíneos que no creo merecerlo. Hay virtud en ti que quizá no quieras ver. No me gusta sentirme obligado a hacer algo que no quiero hacer. No me siento capacitado. No quiero sentir esa responsabilidad tan grande en mi vida, por lo menos ahora. ¿No lo quieres aceptar? En verdad no. No me siento agradecido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Oh! ¡Qué terrible, Dios mío! ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sabe? ¿Preguntarle al anciano? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Tú sabes algo, Chimano? ¡Chavoshi! ¡Chavoshi! ¿Chavochis? ¡Chavoshit! ¿Chavoshis? ¿De dónde irá? Seguramente con el gober. ¡Vamos, el chisme! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡No chisme! ¡No chisme! ¡No chisme! ¿Qué está pasando? Al parecer, un anciano trae el cadáver de una joven asesinada. ¿Y en dónde está? Creo fueron con el gobernador. ¡Uchimale! ¿Qué está pasando? Viene la tormenta. ¡Viene la tormenta! ¡Muchimale! ¡Viene la tormenta! 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 Dejamos estar alertas y prepararnos, señor gobernador. Siempre que vienen los chavoshis, siempre hay problemas. No nos respetan. ¿Y cuándo se supone que van a llegar? No lo sé, señor. Puede ser cualquier momento. Creo que voy a tener que convocar una junta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es mi nieta, gobernador. Yo quiero justicia. ¿Qué le pasó? ¿Es verdad que fueron los chavoshis? Creo que sí le dispararon. Ay, ¿no otra vez? Ojalá no lleguen por aquí. Quiero que no a mí nos proteja. ¿Qué está pasando aquí? Los chavoshis. ¿Es verdad que vienen los chavoshis? Ave María Santísima. ¿Cómo va todo, Humberto? Mejor de lo que esperaba, Efraín. Creo que están a punto de reunirse en el pueblo por un pequeño error que cometí. ¡Otra vez la burla y vais! Espero que tus errores sean beneficiosos para nosotros y no para ellos, Humberto. No se preocupe, jefe. Son gente pacífica que ni siquiera una piedra se anima a aventar. Yo creo que nada bueno puede salir de ese pueblo. ¡Pan comido! ¿Así? Así parece. Ahora, que usted diga, jefe, ¿nos vamos? ¡Pan luego es tarde, chavrones! ¡Vámonos! 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 ¡Abr predators! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No padrino, esto podría ser desastroso No podemos interferir O hacer lo que uno verdaderamente quiere Buena pregunta, Iguareca También yo me he hecho esa pregunta En algunas ocasiones, amigo ¿Y cuál es la respuesta a ellas, sillóname? Aún no tengo las respuestas que buscas ¿Entonces? Solo quiero que sepas que te entiendo Pero aún no tengo la respuesta que buscas, amigo Eso no disipa mis dudas, sillóname Lo sé, pero al menos te indica En dónde preguntar Que el honorame te disipe las sombras, muchimale Todo indica que se avecinan tiempos malos, hermanos Y debemos estar preparados Y debemos estar preparados Esta vez, quizá nuestro pueblo esté bajo una amenaza De la cual quizá no la podamos controlar Y entonces, ¿qué podemos hacer? Queridos hermanos En ocasiones, cuando la vida nos pone en un mar Bajo una tormenta aterradora No nos queda más que mirar al cielo Y pedir a Dios ayuda y clemencia Son muchos los caminos que Dios nos pone enfrente Pero a veces no los volteamos a ver No podemos hacer las sombras Son todos los caminos que Dios nos pone en un marvellamiento Y disgrace Son todos los caminos que road 750 Podemos ser asimidentes Son los caminos que Dios nos pone cerca ¡Un 25 Mi ¿Quién de ustedes manda aquí? Yo soy el gobernador de este pueblo ¿Qué desean? Venimos por nuestras tierras Pues creo que están en el lugar equivocado, señores No Los que están en el lugar equivocado son ustedes Estas son nuestras tierras ¿Quién dice que son sus tierras? ¿Tiene usted algún documento que lo justifique? De ninguna manera lo tenemos, señor Entonces, ¿cómo pretende decir que son suyas sin dar espalda a su palabra, señor? Según lo que yo he oído Ustedes dicen aquí que la palabra tiene valor ¿No es así? Y si nos sumamos a sus leyes Entonces, estas tierras son nuestras Porque lo digo yo ¿O es que alguien se opone? Sobre mi cadáver Con mucho gusto ¿Tienes algo que decirme, indio? ¿Tienes algo que decirme? Por favor, te matan ¿No hay que hacer ahorita? Y bueno, por favor Estoy esperando, indio ¿Tienes algo que decirme? Hermano Por favor, hermano Es la última vez que te lo pregunto, indio Muerto, no nos sirves de nada O sea, tu inteligencia ¿Tienes algo que decirme? ¿Tienes algo que decirme? Por favor, te suplica ¿Tienes algo que decirme? ¿Tienes algo que decirme? No No, señor No Señor Cuida tus modales, indio No vaya a ser que solo pierdas la vida Sino otra cosa No le hagas caso, por favor ¿Les quedó claro, señores? Desde ahorita mismo estas tierras nos pertenecen ¿Estamos de acuerdo, señor cura? Pregunte que si estábamos de acuerdo, señor cura No lo escucho Pregúntele a su Dios quien manda aquí ahorita ¿Sabes qué, maldito cura? Yo creo que su Diosito lo está llamando ahora ¿Y entonces? Usted, señor No lo escucho, cura Usted, señor Así es Y como veo que todos estamos de acuerdo ahora Pues para que vean que soy bueno con todos ustedes Les voy a dar tres días Para que se vayan de mis tierras ¿Me oyeron? Dije Tres malditos días Y si veo a uno solo de ustedes Esa va a ser su sentencia ¿Estamos de acuerdo? ¡No los oigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así estamos mejor Tres días Solo tres días Solo tres días Cuando el gran Nunguang te llaman a grandeza No hay forma de evitarlo Aunque te dan la opción de negarte Solo que en un segundo llamado A veces trae consigo una tragedia Lo cual no te quedaría más remedio que afrontar ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más? ¿Ya qué será no tener unas visiones? No digas eso, hijado Al menos con tus visiones Podemos tener tiempo Para protegernos de todos estos malos momentos ¿Protegernos, Madrina? ¿Protegernos de qué? ¿Quién nos está viendo que nos quitaron las tierras? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso mismo me pregunto yo, Madrina No te dije que te fueras a casa, Rosakame En casa no se soluciona nada Y aquí tampoco Hermanos Raraburi Escúchenme Hoy es un momento muy triste Nuestro líder Nuestro gobernador, mi abuelo Ha dado la vida por nosotros Y que Con el honor Reconozco que en algunas ocasiones Mi abuelo Me pidió que fuera su sucesor Y yo me regué Sí me regué el cargo Pero hoy Bajo las circunstancias que estamos viviendo Si ustedes quieren y me lo permiten Puedo ser su nuevo líder Y a cambio les prometo Recuperar nuestra libertad Nuestro honor Nuestro orgullo Nuestras tierras Aunque me cueste la vida Quizás Después de todo esto malo que está pasando Salga algo bueno La roca La roca Muchimale La roca Muchimale La roca La roca Muchimale La roca La roca La roca Muchimale No puedo entender Cómo pueden estar haciendo fiestas Después de todo lo que está pasando O están festejando, Zuli Así es su forma de sentir Así lo festejan No es festejo, hermana Es una forma de calmar el dolor Y pedirle al honor a mí Protección Y solución a nuestros problemas Para recuperar fuerzas Y seguir adelante Y por ahí bendiciones Para sanar y encontrar soluciones Noche oscura Muy oscura Muy oscura Muy oscura Noche oscura Muy oscura Noche oscura Muy oscura Muy oscura Y a este qué le pasa Es el hermano gemelo del Oriwame Ah ¿Te gusta ver películas? Te presentamos Flixcape La nueva aplicación gratuita De películas En español Descarga la aplicación Y encuentra tus películas favoritas En un mismo lugar Flixcape Vaya que tenemos mujeres lindas En nuestro pueblo Ya, ya muchachos Compórtense Saben que andamos buscando novias Y ustedes están perfectos Para nosotros Ah, sí Pues demuestrenlo cuando anden sobres Este puede ser un buen momento La fiesta Y todo eso Ya, Babuame Compórtate con mi prima ¿Pero por qué tan bonita y tan rezongona? Dije que ya Está bien, está bien ¡Vámonos! ¿Pero por qué es Ewa? Si a mí me gusta Babuame ¿Qué no sabes que lo único que quieren es satisfacerse ya? ¿Pero tú eres Ewa? ¿Pero yo también? ¡Cuídense todos! Cuídense todos! Cuídense todos Cuídense todos Cuídense todos Cuídense todos Cuídense todos Cuídense de todos Cuídense de todos Nos trajiste buena suerte, Muchymale No es suerte, no es suerte, no es suerte Muchimale, no es suerte, no es suerte Muchimale, no es suerte Disculpe maestro, ¿me permite una pregunta? He tenido sueños últimamente que me tienen muy preocupada Tuve un hijo hace muchos años Lo abandoné y nunca más supe nada de él Quisiera saber si usted me puede ayudar Para saber si ese hijo mío aún sigue con vida Espera el amanecer La última estrella que mires Antes de aclarar Gracias ¡Gracias! 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 ¡Kepali! ¿Qué está pasando, Kepali? Y nada, pensé que... Nada, qué bueno que ya estás aquí. ¡Vamos, Jaime! Mucho malo, mucha tormenta. Mucho malo, mucha tormenta. Tormenta, mucha tormenta, mucha tormenta. Lucharás. Tengo miedo. También yo tengo miedo. No soportaría la idea de perderte. Confías en el normal. ¿Dudas? Prométeme que vivirás. Mi sueño es casarme contigo y encontrar a nuestro hijo. Prométemelo, Igureka. Prométemelo. No te oigo. Prométemelo. Prométemelo. Te lo prometo. Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo esperas que un milagro se manifieste? Si no crees en tu propio poder, ¿cómo pretendes ser el líder de nuestro pueblo que tanto te necesita en estos momentos? ¿Aún te sigues evadiendo? ¿Aún te sigues evadiendo? Todos vemos el gran guerrero que eres. ¿Por qué no lo quieres ver tú? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué estás tan ciego? Hoy fuiste un líder. Eres un líder, Igureka. Te veías poderoso. Solo soy un hombre, Kepali. Solo un hombre. Y a veces también tenemos miedo. No por lo que me pueda pasar. Por no volverte a ver. Mijo. No se duerma, mijo. Que esto se va a poner bueno. ¿Y tu novia? No le hagan daño, por favor. Mejor aún, güey. Así el mensaje llega claro. Y saben que estamos hablando en serio. Por favor, no le hagan daño a ella. Mátenme a mí si quieres. Miren qué caballeroso me salió el indio. Oigan, parecen que estos güeyes todavía tienen sus creencias honorables. No más que aquí vale madre, pinche pendejo. Mátenme el indio despierto. Que no se pierda ningún detalle. No, por favor, no. 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 Si supiste, al parecer, que nuestro jefecito no le quiso levantar la morra al indio ese. Al que se la hizo de pedo. No creo. Neta. Joaquín le dijo. Que se la agarramos, jefe. Y se negó. Ah, cabrón. ¿Qué? ¿Le vas a entrar? Pues mira, si quieres un hueco limpio, ¿por qué no? No. ¡No! 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 ¿Cómo ves, amigo? Ya no más, por favor. Ya no más, por favor. Ya no más, por favor. ¡No! No. Gracias por ver el video. ¿O no lo amé? Enséñame el camino para continuar. Me siento perdido. Reconozco que en algún momento de mi vida me sentí inspirado a ser un líder. Pero hoy estoy confundido, inseguro, con miedo. Si muero en esta batalla, ¿cuál será mi recompensa? Si muero, ¿todo sería en vano? ¿Por qué si eres omnipresente no me sellas un poquito de ti? ¿Por qué sigues insistiendo que veo el veneno de la negación que me quema la imba por dentro? No. Esto no empezaste tú, no yo. Es tu voluntad. Pero tu voluntad es muy dura. Es tu juego. No me das derecho de réplica. Porque todas las cartas las tienes tú. Está bien. Si tu voluntad es que yo muera. ¡Moré! Pero solo te pido un favor. Que me mires a los ojos cuando muera. Y vas a ver morir a un hijo tuyo. Pero mientras me tengas conmigo, voy a pelear y a defender al pueblo del enemigo Chavochi. ¡Dame fortaleza! ¡Valentía! ¡Ajá, déjame verle bien! ¡Ajá, déjame verle bien! ¡Ajá! ¡Ajá, déjame verle bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gustó el numerito, pendejo? Vaya, al parecer, todavía te queda un huevo para hacerla de pedo, pendejo. ¿Sabes por qué te dejo vivir, cabrón? ¿Por qué te has convertido en mi mensajero? Vas a ir a tu pueblo y le vas a decir a tu gente lo que acabas de ver. Que de una vez por todas entiendan de qué hablo en serio. ¡En serio, maldito indio! ¡Ahora, lárgate! Si sigues así, jefecito... ¡Nos vamos a quedar sin mensajero! ¿Ustedes creen que esto es gracioso, par de pendejos? ¡Mira nomás cómo lo traes! ¡Y todavía dándole candela! ¿Crees que llegue vivo al pueblo? ¡Levántenlo! ¡Dónde está! ¡No,ävante! ¡Ahora, no, no! ¡Mira nomás! ¡No, mamá nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! No lo sé, no lo sé No me queda ninguna duda de que es él ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, y menos con todo esto que está sucediendo ¿Y todos estos años no te habías dado cuenta? Siempre intenté borrar ese recuerdo Hasta que empecé a tener sueños Lo he visto un par de veces Pero mi mente no estaba aquí Hasta ahora ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¿Por qué no están en la misa? Ah, sí, sí, si quieren, los espero adentro ¿Qué está pasando? Ahorita te cuento Ahora lo importante es la misa de tu abuelito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hemos vivido momentos tristes y muy tensos en estas últimas horas Quizá Todos estos últimos acontecimientos Nos están enseñando Que es el momento de olvidar las recillas que tenemos en nuestra comunidad Hacer un lado el rencor Y todo lo que nos divide como pueblo Para unirnos en amor Con nuestros semejantes Hemos perdido un gran hombre Que siempre impuso el bien común Antes de su propio beneficio Un gran hombre Un gran sabio Un gran líder Que hoy honramos De todo corazón En este momento triste Que acontece en nuestra comunidad Al igual que María Esta hermosa joven Que nos ha dejado En las mismas circunstancias Que nuestro amado líder El Señor es mi pastor Nada me faltará En prados cubiertos Me hace reposar Me lleva a lugares de descanso Donde abunda el agua Renueva mis fuerzas Y me guía por sendero ¿Ale estás sin? ¿Qué? Justicia por causa de su muerte ¿Qué no está? Aunque ande en el valle De profunda autoridad No me vea Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me dan seguridad Preparas una mesa para mí Delante de mis enemigos Refrescas mi cabeza Con aceite ¿Qué pasa? ¿No has visto a Baguami? No ¿No crees que yo Debería estar aquí? ¿Quién sabe? Quizás sigan divirtiéndose No creo Nakaru Ali es muy devota ¿Quién sabe? Quizás hoy se le olvidó Es un estúpido Ya no está aquí No está aquí Muchisimale Ya no está aquí No está aquí. Mucho mal. Ya no está aquí. Te pido perdón por no haberte lo dicho yo misma. Algún día tenías que descubrirlo por ti mismo. Es que ya es muy tarde para esa disculpa. Pasamos por muchas cosas difíciles y tú solo eras un niño, Atsin. ¿Tú crees que ahora no me afecta? A veces no es apropiado manipular el destino. Es más sano que él solo se manifieste llegado el momento, mi niño. Ya no soy un niño, nana. Lo sé. Por eso, aunque te duela y te enojes, ahora lo podrás procesar mejor. Porque ahorita tienes la capacidad de poderlo entender. En aquel entonces te podría haber confundido mucho. Ella me abandonó y eso nunca se lo voy a perdonar. Si quieres vivir con ese peso, adelante, mi niño. Pero solo te vas a sentir mal. Vivirás enojado el resto de tu vida y seguramente enfermarás. Por lo que quizás salgas de este mundo antes de tiempo. Todos morimos. Así es. Pero no todos vivimos. Y si no trasciende la emoción que hoy sientes, quizás comiences a buscar culpables. Porque tu vida no se manifieste como desearías que lo hiciera. No entiendo. Mientras más rápido aceptes esto que estás viviendo, más rápido sanará. ¡Ella me abandonó! ¿Viste la edad que tenía? Era una niña atzin. ¿Y por qué nunca me buscó? Pregúntale. Ahora sí me vas a decir lo que está sucediendo, Kepali. ¿Qué pasó con Akaraguali? No, claro. ¿Dónde lo encontraste? En la roca. Se ve que los chavochis lo golpearon mucho. Es tiempo de partir. ¿Dometiste que volverías? Solo el honor a mí lo sabe. ¿Y vas a ir solo? Es algo que tengo que enfrentar conmigo mismo. Y si tengo que dar mi vida por la libertad de nuestro pueblo, estoy dispuesto a hacerlo. Dijiste que tenías miedo de perderme. Dijiste que tenías miedo de perderme. ¡Suscríbete! 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 Amén. ¿Qué tienes, cabrón? ¿Qué te pasa? No creo que todo el asunto que está armando el jefe. Se ha pan comido. Y está muy lejos de serlo. ¿Y luego? ¿Te has preguntado tú qué realmente ganamos nosotros con todo esto, Humberto? ¿Crees que si los indios se van, que dudo mucho que lo hagan, se van a quedar tranquilitos y nos dejen en paz? Lo dudo mucho. No estamos en los tiempos de la revolución, Humberto. Donde a través de una escopeta les quitaban las tierras. Si no tienes papeles, ¿para qué quieres unas pinches tierras? ¿Para qué es realmente este juego? Si al final nadie me va a ganar. Además, si nos quedamos con esas pinches tierras, vamos a vivir en una constante amenaza. ¿Yo para qué quiero eso? Pues, ¿para divertirnos? ¿No crees que tu estúpida diversión está llegando demasiado lejos, Humberto? ¿Qué estás diciendo, Carlos? Que esto no nos va a llevar a ningún lado, Efraín. ¿Qué no te has dado cuenta? Estamos echando leña al fuego y esto va a arder. Y muy fuerte. A mí esos indios me la felan. ¿Qué no te has dado cuenta, Efraín? Nos metimos con un pueblo entero. ¿Y eso qué? ¿Te arrepientes? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo, Efraín? Y no me digas que es para divertirte, por favor. Ya no estoy entendiendo nada. Baja la voz, cabrón. No empieces a mover a esos cabrones que están detrás. Y eso no te lo voy a permitir, Carlos. ¿Sabes qué? Se me antoja matar a dos indios más. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué me cagan esos cabrones? Y también, porque me quiero comer a la india de ese pinche indio. ¡Papá! ¿Y si tuviste la oportunidad de tener la morra esa del indio? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué la dejaste pasar? ¿No será que te dio miedo? ¡Órale, dispara! ¡Dispara, dispara, Efraín! Tranquilo, Efraín. No la ríes, tranquilo. Ahorita nos necesitamos todos. Los demás están dando cuenta. A ver, acérquense, muchachos. ¿Qué está pasando? No se preocupen, una discusión sin importancia. Esto ya arriba solo, dime, Tez. Tranquilo. Ya no la hagas de pedo. Lo que me dijiste, me puse a pensar. Y tienes mucha razón. Yo no creo que esos pinches indios se queden con los brazos cruzados. Por eso, ahorita mismo, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Me entiendes? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren nada más quién vino, el indio. No creo que venga solo, jefe. Yo tampoco. ¿Dónde se encuentra tu gente? Vengo... solo. No creo que seas tan estúpido, indio. Te propongo un trato justo. Tú y yo a un duelo a muerte. Si ganas, te quedas con todas nuestras tierras. Y mi gente se va del pueblo. Pero si pierdes, los chavoshis que queden vivos se largan de aquí para siempre y nunca más vuelven a molestar a mi pueblo rarámuri. Me parece un trato muy justo. ¡Vamos, jefe! ¿Te gusta ver películas? Te presentamos, la nueva aplicación gratuita de películas en español. Descarga la aplicación y encuentre tus películas favoritas en un mismo lugar. Flixkey. ¿Sabes qué, indio? No pienso ensuciarme mi camisa nueva contigo. No voy a hacer que se le rompa y se la manche de sangre. Vamos a ver de qué cuero sale más correa, pinche indio. No, no, no! No. ¡No! 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 ¡Echala! ¡Ahora sí te mueres, pendejo! ¡Huerca! ¡No! 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 Un trato es un trato Respetamos tu valentía Tu coraje y tu honor Los chavochis no le deben nada a Iguaraca Estamos a mano Nos retiramos en paz Que el honor a mí los acompañe Estamos en paz Que el honor a mí los acompañe 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 Ay, después de tanto sufrimiento Qué bueno que esté pasando algo bonito ¿Y por qué se estarán abrazando? ¿Quién sabe? Cuando me lo dejo Kepali No lo podía creer No es fácil asimilarlo Tanto tiempo Tan lejano y tan cerca a la vez Un hijo Una palabra tan simple Pero con un significado muy grande ¿Qué pasó, papá? Pasa, mi hijo Esto es muy importante para mí Cuando vino y nos dijo Que había encontrado a su verdadera madre Pensé que lo perderíamos Para mí fue confuso Muy duro Como si se me desvaneciera un peso que no sabía que tenía Mucho mal, fueron felices Mucho mal, fueron felices Mucho mal, fueron felices Mucho mal, que acá hay mucho mal ¡Muy bien! ¡Fansido! ¡José! ¡Fansido! 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 Gracias por ver el video.